En la clase de hoy veremos un ejemplo práctico del diseño de la política económica a través del esquema de fines y medios. Para ello utilizaremos el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, en su forma abreviada Plan E, que fue un conjunto de más de un centenar de medidas de política económica planteadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2008 y desarrolladas a lo largo de la novena legislatura. Su objetivo fue el de impulsar la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global en 2007. Para empezar, vamos a recordar que el esquema de fines y medios es una herramienta que permite la identificación sistemática y ordenada de los medios para cumplir con los fines. El mencionado esquema, aunque presenta serias limitaciones explicativas, sí que proporciona una dimensión didáctica muy relevante y ofrece dar un primer paso en el análisis del diseño de las políticas económicas. En su forma ampliada, este esquema agrupa cinco elementos esenciales, fines, objetivos, efectos laterales, daños e instrumentos, todos ellos vistos ya en la teoría. Pero hoy nos centraremos en su versión abreviada y solo hablaremos de instrumentos y objetivos. El Plan E consta de cuatro ejes de actuación y cinco paquetes de medidas principales. Medidas de apoyo a familias y empresas, medidas de fomento del empleo, medidas financieras y presupuestarias y, por último, medidas de modernización de la economía. El objetivo primordial de este plan fue la recuperación del empleo para 2009. Y ahora vamos a analizar con más detalle cada uno de los instrumentos mencionados. En cuanto a las medidas de apoyo a las familias, el Plan E articula una serie de medidas fiscales que suponen un apoyo directo a las familias, permitiéndoles disponer de una mayor renta disponible para afrontar la situación económica de dificultad. Estas medidas pueden ser agrupadas en cuatro bloques. Viviendas, reducción de impuestos, subida de las pensiones y del salario mínimo y aumento de la protección social. Por ejemplo, para apoyar directamente a las familias hipotecadas, el Gobierno aprobó una moratoria temporal parcial de las cuotas hipotecarias, así como la ampliación de los plazos de los préstamos hipotecarios sin coste alguno durante dos años. Otro bloque de medidas está relacionado con la reducción de impuestos, como por ejemplo, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. Asimismo, el Gobierno aprobó la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, permitiendo alcanzar al menos 800 euros mensuales en el 2012, lo que supone un incremento de 200 euros en comparación con el salario del año 2008. Además, dentro de ese eje de apoyo a las familias están incluidas las medidas para mejorar la protección social de la población necesitada. Como vemos en el esquema, aunque todas las medidas mencionadas están dirigidas a aumentar la renta disponible, en realidad sólo las de incremento de las pensiones y del salario mínimo tienen un impacto directo. La justificación de estas medidas se encuentra en la teoría económica. A medida que aumente la renta disponible de las personas, también lo hacen las posibilidades de compra y del ahorro y, en consecuencia, aumenta la demanda agregada. El aumento de la demanda agregada estimula incremento de la oferta, lo que llevará al aumento de las necesidades de ocupación. El paquete de las medidas de apoyo a las empresas incluye, en primer lugar, las medidas de carácter fiscal que permitirán librar recursos a favor de las empresas y, en segundo lugar, ampliar las medidas de carácter financiero para facilitar el acceso al crédito de las empresas. Para ello, el Gobierno activó diversas líneas del Instituto de Crédito Oficial para ayudar a las empresas incluyendo nuevas líneas ICO de financiación el capital circulante de las empresas. Otras medidas de este paquete están relacionadas con las avales del Estado para garantizar valores de renta fija emitidos por los fondos de titulación de activos, así como con las facilidades de pago de impuestos. Todas estas medidas están pensadas para aumentar la inversión mejorando las expectativas empresariales sobre beneficios y, con ello, aumentar el nivel del empleo. Además, cabe destacar que las facilidades de pago de impuestos no tendrán impacto sobre la inversión a largo plazo. El segundo eje de actuación del Plan E está dirigido al fomento del empleo, introduciendo medidas directas sobre el impulso a la creación del empleo, entre las que cabe destacar el Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo. Además de estas medidas de apoyo a la obra pública, podemos mencionar los programas de reciclaje personal, mejorar el servicio público del empleo, bonificaciones para contratación de desempleados con cargas familiares, así como elevación de la capitalización de las prestaciones por desempleo para fomentar el trabajo autónomo. De todas estas medidas, el mayor impacto sobre el aumento del nivel del empleo tendrían las medidas de apoyo a la obra pública, dado que acumulan mayores recursos financieros para su ejecución en comparación con otras medidas de este paquete. En cuanto a las medidas financieras y presupuestarias, el Plan E recoge las actuaciones que, de manera coordinada con los países de la Unión Europea, se han adoptado para proporcionar liquidez al sistema financiero ante las circunstancias extraordinarias de inestabilidad. Todas las medidas se dividen en dos categorías, medidas financieras y medidas presupuestarias. Las medidas financieras tienen como objetivo final el restablecimiento del canal del crédito hacia las familias y las empresas. Además, se ha ampliado la cobertura de fondos de garantía de dipósitos para reforzar la confianza en el sistema financiero. En el ámbito presupuestario del Estado también se contemplan actuaciones concretas de autoridad en el gasto corriente, en el gasto de la materia de personal y en la congelación de los salarios de altos cargos de la Administración General del Estado. Todas estas medidas están dirigidas a reducir el déficit público, pero también tendrán como efecto lateral la reducción del empleo público. El último paquete de medidas está relacionado con las reformas para modernizar la economía e incluye las siguientes categorías. Reducción de cargas administrativas y mejora de regulación, potenciar la competencia en el sector servicios, medidas para el sector de transporte, medidas para el sector de la energía y la lucha contra el cambio climático, medidas para el sector de las telecomunicaciones y, finalmente, medidas para mejorar capital humano y tecnológico. El objetivo principal de esta ambiciosa agenda de reformas es mejorar la productividad de los sectores fundamentales con el fin de recuperar un crecimiento económico doradero y el empleo. Sin embargo, si examinamos todas estas medidas más detalladamente, vemos que la mayoría de ellas está relacionada con las mejoras en la gestión y la legislación de carácter secundario, por lo que su impacto directo en la creación del empleo presenta serias dudas. Bien, si ahora ofrecemos una visión global del esquema de fines y medios, podemos ver que, de los cinco principales instrumentos, sólo dos, medidas de fomento del empleo y medidas financieras y presupuestarias, tienen un impacto directo sobre el empleo, siendo positivo en el caso de las medidas de fomento del empleo y negativo en el caso de las medidas de austeridad presupuestaria. En conclusión, podemos decir que, según un análisis realizado mediante el esquema de fines y medios, el plan E presenta una recopilación de las medidas antiguas y pretende únicamente cubrir los daños más destacados relacionados con la vivienda y los bancos, lo que crea serias dudas que este plan tendrá un impacto significativo sobre el empleo. De hecho, el desempleo aumentó en el año 2010 un 8,5% respecto al año anterior, situándose en una tasa de 20,3% y siguió creciendo en los años posteriores hasta alcanzar el 26% en el año 2012.